¿Qué impacto psicológico puede tener esta pandemia en los más pequeños? En su mayor parte, la mayoría de los niños y niñas tienden a recuperarse de la adversidad más fácilmente que lo hacen los adultos. Pero esto no significa que esta situación de pandemia que vivimos no pueda causar impacto en ellos. Ahora, muchas familias se preguntan si meses de aislamiento, falta de escolarización estructurada y la posible pérdida de seres queridos tendrán consecuencias duraderas para la salud mental de sus hijos y de sus hijas. Aunque el impacto del COVID en la infancia es muy pequeño, el miedo a contraerlo no es su mayor fuente de ansiedad, al menos no directamente. Lo que más les afecta son todas las medidas que se incluyen en esta llamada nueva normalidad. Les ha cambiado su mundo. La pérdida de la rutina y de la imposibilidad de socializar adecuadamente pueden aumentar los sentimientos de ansiedad y angustia que estén experimentando. Como se ha podido comprobar en otras situaciones de catástrofe, guerra o inmigración forzada, podemos encontrar síntomas de trastornos de conducta, de humor o ansiedad. En muchas ocasiones, estos niños y niñas necesitaron años de terapia tras la situación experimentada. Añadido a esto, encontramos que son las poblaciones infantiles más desfavorecidas quienes tendrán más probabilidades de desarrollar problemas de salud mental duraderos como resultado de la pandemia del coronavirus. El aumento en la inseguridad laboral, alimentaria o de vivienda pueden llegar a empeorar considerablemente el impacto sobre las poblaciones infantiles. ¿Pero cómo podemos ayudar? Bien, como padres y madres, tenemos la posibilidad de disminuir el impacto de esta situación en nuestros hijos e hijas. Para hacerlo, debemos tomar algunas decisiones que también nos afectan y nos afectan positivamente a nosotros. Como señala la psicóloga Jennifer Johnston Young, los efectos a largo plazo en la salud mental de los niños en la pandemia valerán. Será la forma en que elijamos ser padres y madres durante la misma la que determinará si nuestros niños y niñas salen adecuadamente de este trauma. Somos una guía y su mayor modelo y fuente de estabilidad. Solo siendo conscientes de nuestro importante papel, lograremos ayudarle y ayudarnos a superar esta coyuntura incierta. Pues bien, ¿qué soluciones tenemos? En primer lugar, centrarnos en lo positivo, en la gratitud, en la generosidad, en cosas que pueden marcar la diferencia en el cuidado de salud mental, ayudar con el sueño y aumentar el optimismo. Incluso en momentos de estrés y miedo como los que estamos experimentando, una actitud activa y positiva puede suponer un verdadero cambio para toda la familia. En ningún caso esto significa obviar lo complicado de la situación. Quizás todo lo contrario. Se trata de ver cómo podemos contribuir a que sea un poco más llevadero. Ver lo bueno nos ayuda a salir de la indefensión que unas circunstancias como las que estamos viviendo nos puedan estar conduciendo. Y potencia una mentalidad orientada a las soluciones en lugar de otra que se ahoga en los problemas. En segundo lugar, validemos sus sentimientos. Apoyar a los niños y a las niñas durante la pandemia puede tomar muchas formas y ser diferente para cada familia. Pero lo más importante es que todos podemos hacerlo y podemos ser proactivos al preguntarles cómo se sienten, escuchar cuando se expresan sus sentimientos y además de eso, validándolos. Esto además implica no escondernos, no esconder nuestros sentimientos, reconocer que es un momento difícil y que todos nos sentimos un poco sobrepasados, asustados o ansiosos en esta circunstancia. Pero la familia lo va a manejar junto, lo va a manejar como un equipo. Los adolescentes y los pre-adolescentes es una población especial que sabe ocultar mucho mejor sus sentimientos, por lo que tenemos que trabajar un poquitito más en romper sus resistencias. No nos rindamos e intentemos ver un poco más allá de su aparente valentía, inconsciencia o aislamiento. El tercer lugar sería hacer un plan, hablar con nuestros hijos e hijas sobre cómo se sienten. Debemos incluso dar un paso más allá y elaborar un plan, como digo, familiar que nos permita recuperar poco a poco el control sobre determinados aspectos de nuestra vida, que no son pocos los que podemos recuperar. Es importante hablar sobre todas las formas en que podemos contribuir a mantenernos seguros nosotros y cómo ayudar a quienes nos rodean. Entender para poder compartir las medidas de protección que contribuyen a que no se expanda el coronavirus es esencial para que este abordaje familiar continúe funcionando. En cuarto lugar sería fomentar la interacción social segura. ¿Y cómo hacemos esto? Sin escuela por un largo periodo de tiempo y sin poder pasar tiempo con otros niños y niñas, es fundamental que seamos conscientes de la importancia de las interacciones sociales para el desarrollo personal. La comunicación online ha estado rellenando este hueco durante la época de confinamiento, pero no nos equivoquemos, no es suficiente. Ayudar a los más pequeños con juegos que minimicen la posibilidad de contagio y con los mayores, aseguramos, de esa manera aseguramos, que siguen las indicaciones de protección y es una tarea que padres y madres debemos convertir en una prioridad cotidiana. En esto nuestro papel como modelo es esencial, especialmente en las edades más tempranas en las que estamos siendo permanentemente observados. en la preadolescencia y adolescencia, esto deja de paso al diálogo y al debate. Nuestra paciencia puede incluso ponerse a prueba, no cabe duda, pero debemos tener claro que está en nuestras manos no romper los puentes de comunicación con nuestros hijos. ¿Y qué ocurre después? Pues una vez que hemos establecido una nueva normalidad en nuestra casa y en la sociedad, la amenaza de la pandemia puede parecer haber disminuido, pero no debemos dejar de seguir prestando atención a las emociones de nuestros hijos e hijas. Algunos signos de trauma, como ansiedad, miedo, trastorno del sueño, cambio en los hábitos, irritabilidad, problemas para comer, pueden indicarnos si persisten en el tiempo que podría ser necesario acudir a terapia psicológica. Nuestros niños, nuestras niñas, son resistentes, es verdad, y pueden salir de la pandemia del COVID-19 con cierta garantía, pero no debemos pensar que lo pueden conseguir solos y que eventualmente pueden llegar a necesitar ayuda externa.